Muy buenos días, señores y señores, estamos en Mod y Ayudan, como una tradición y costumbre en este programa por la Jepa 1220. La Jepa es un negocio, pero nunca dejamos a un lado la parte humana, el ayudar a la comunidad, a nuestra comunidad. We are immigrants. We are immigrants. Mighty, mighty immigrants. Estamos contentísimos de nuevamente estar caminando en estas calles, estamos sobre la Alabama Avenue, que es una de las avenidas principales de la downtown de San Juan. Just as Black Radio played a key organizing role during the civil rights movement of the 1960s, La Jepa has stepped into a similar leadership role in encouraging and inspiring activism in the Hispanic community, particularly during the struggle against the state's anti-immigration legislation. Varios líderes afroamericanos que estuvieron con los Freedom Riders en el movimiento de los derechos civiles aquí en Alabama, ellos dicen, tenemos que regresar otra vez a las calles. Entonces, ahora ellos son los que nos enseñaron cómo nosotros debemos de seguir luchando, porque su lucha de ellos no ha terminado, sigue hasta estos días. Nunca lo tomamos como político, sino como portavoz. El sentir de la gente, qué es lo que sienten, porque tratar de ayudarlos de alguna manera, a veces simplemente escuchando es como ayudas a las personas. Yo los invito a que no tengan miedo, primero que nada que se acerquen, a ustedes primero se les enseña, se les actualiza qué es lo que tienen que hacer, se les enseña sus derechos, principalmente que es algo que está garantizado por la constitución de los Estados Unidos. Sabiendo ustedes sus derechos, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, ustedes pierden el miedo, no tienen miedo, el miedo se perdió al momento que cruzaron la frontera. Ahora ya estamos aquí, y es el momento de dar el segundo paso. Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Where do you want? ¡Justice! ¿Where do you want?